Amar es querer a alguien más de lo normal, pero hay veces que el cariño es especial. Un esloven extraño, pero es algo normal. En el ser humano, amar a alguien cercano, amistad y familia es lo que tenemos, es lo que hace que amemos, aunque haya veces que no haya tanta suerte porque la familia sea diferente. Por lo tanto, es nada malo porque estás amando a alguien cercano, porque una amistad es de la familia si es verdadera y te auxilia lo que necesitas. Con el paso de los años conoces a más gente, pero solo algunas, se quedan a tu lado las más especiales o no esenciales porque hacen de tu mundo algo inexplicable. A veces una amistad te puede salvar, es como un abrazo, pero este dura más, como una flor cuando se marchita porque no la cuidaste y te dejó solita. Amar no se puede evitar y si quieres entrar en el corazón de alguien, déjate llevar porque algún día lograrás estar. Amar es querer a alguien más de lo normal, pero hay veces que el cariño es especial. Un esloven extraño, pero es algo normal. En el ser humano, amar a alguien cercano, amistad y familia es lo que tenemos, es lo que hace que amemos, aunque haya veces que no haya tanta suerte porque la familia sea diferente. Por lo tanto, es nada malo porque estás amando a alguien cercano, porque una amistad es de la familia si es verdadera y te auxilia lo que necesitas. A veces queremos a otras personas más que a nosotros mismos, incluso a familiares. Y eso no es nada malo porque de alguna manera das y recibes algo de personas que son especiales para ti. Gracias.